Soy Horacio Cantarro, veterinario que trabaja de unos 29-30 años en INTA y bueno, dedicado fundamentalmente a la avicultura, entre otras cosas. No quiero dejar de decir que me resulta más que grato estar trabajando con este tema y desde la demanda que surgió, yo estuve, esta demanda surge de la zona de Lumené Patagonia, Argentina, donde tuve la posibilidad de conocer y aprender mucho de este tema inclusive de gente de Tendacoyo, Chosmalal, Alamito, todas esas zonas he estado en plan de desarrollo de la cuenca de Curileú, siempre he participado también en muchas charlas de capacitación y eventos y con los puestos de capacitación y tengo un particular sentimiento de cariño con toda esa zona y con toda esa gente también hace, digo hace 30 años que trabajo en INTA, pero hace 30 años también que estuve trabajando en Las Coloradas, en la Fundación Oeché, hubo muchos de mis estudiantes y de los productores de todo el departamento de Catandil, con los que compartí muchas cosas y cosas que marcan, ¿no? Realmente es la conjunción de trabajar con esta temática que es una de mis especializaciones y estar demandado esta posibilidad de reencuentro me llena de orgullo el corazón. Bueno, no los quiero aburrir. Para empezar, quiero contarles que ustedes habrán visto, los que vieron la propaganda o la difusión, que ya el título no es el convencional, no hablamos de producción de pavos. ¿Por qué? Si vamos a hablar de pavos, ¿por qué no hablamos de producción de pavos? Esta es en realidad una producción de carne de pavos. Está concebido como un producto como alimento dentro del ámbito de la producción. Lo que no quita que la producción de pavos yo siempre me remito al norte neuquino, que en más de una situación la gente tiene pavos no solo para consumo de carne, huevo, sino también lo tiene como animal de compañía o en alguna oportunidad una señora me dijo que lo tenía, tenía tantos pavos porque si no la casa le parecía una tapera. Pero no tenía fines productivos de consumo. Bueno, es otro de los fines. Pero en este caso vamos a hablar de esta finalidad que es la producción de carne. Y me van a escuchar hablar de producción de pavo. Y cuando yo empecé a charlar con estas charlas, la institución difundía cursos de producción de pavos híbridos. El pavo híbrido es una mejora genética, es un pavo mejorado, que tiene sus particularidades. Pero cuando yo llego a caminar la Patagonia me encuentro con que, bueno, el pavo, más allá del pavo híbrido de este que conocíamos nosotros de INTA, hay pavos y hay, digamos, hasta culturalmente ligados a gran parte de la Patagonia. Hoy voy a hablar de la demanda también. En realidad nosotros estamos trabajando, si ven por acá arriba figura el nombre de un proyecto, un proyecto que tiene el INTA del Toballe, desde el Centro Regional, que es un proyecto que coordina Luciano, quien nos está dando una mano con la moderación de esto. Nos conocemos hace muchos años y él sabe, yo hablo demasiado y él sabe regularme, así que espero que hagamos un buen papel. Este proyecto trabaja sobre familias con, en realidad con productores familiares, emprendedores, pero bueno, trabaja con todo el espectro de la avicultura. También se trabaja con ponedoras, con pollos campereros. Hoy yo voy, volviendo al porqué todo este verso, ¿no? En realidad estamos teniendo muchos problemas con respecto a la, si uno habla de los problemas sanitarios, de las mortandades o de los problemas sanitarios en Patagonia, y me atrevo a decir en Patagonia, porque bueno, hemos tenido la posibilidad por otros proyectos de andar con este tema en otras provincias hasta el sur. La mortandad de las aves en general y en pavos mayormente se producen por problemas de manejo. Sí, ahí en el pavo en particular hay un problema que es a controlar y que, bueno, cuando muere un pavo la gente asocia como ya directamente que es eso, que es la histomoniasis. La mayoría de la verdad es que si alguien está creando pavos o ha criado, sabe que es esa enfermedad que se le pone la cabeza negra y se mueren los pavitos. Hoy no voy a hablar de eso, sí lo voy a mencionar en un momento, pero estamos teniendo muchos problemas en la recepción. Es decir, el pavito viene, el pavito bebé viene de pergamino y tiene que recorrer, por ejemplo, para llegar a General Roca, que es donde estoy yo ahora. Son 1.100 kilómetros. En algunas oportunidades se ha ido en vehículos, en distintos tipos de transporte y en otras oportunidades en estos últimos tiempos se está accediendo al traslado de avión. La gran dificultad es que nosotros vemos que a la gente no le sobreviven los pavitos o le viven los primeros días o tienen dificultades en el manejo que a veces terminan con muertes por un mal manejo y otras veces un mal manejo hace que el mal manejo de la recepción hace también que el pavito bebé se crie débil o que se enferme y se muere y ahí sí es un caso de enfermedad. La idea del abordaje que pensamos hacer a través de este proyecto es poder trabajar en etapas. El pavo tiene etapas como todos los vivientes. Hay un inicio, hay una adolescencia, hay una adultez y una vejez. Y el pavo también llega a la muerte. Y la idea es poder trabajar en todas estas problemáticas iniciales que es de cuando se recibe el pavito. ¿Cómo se aloja? A eso le llamamos nosotros el proceso de recepción. ¿Cómo arranca ese pavito? Pero para entender cómo arranca, a mí me interesaba mucho contarles cómo nace, que es justamente las particularidades que tiene su nacimiento. Como otras aves, que también por este mismo problema también se mueren pollitos y ponedoras. A veces el no saber el por qué y si no atarse, decir una consecuencia, uno asocia inmediatamente a lo último que ocurrió, que es cuando uno lo puso ahí. O el alimento no andaba. Hay muchas otras cosas que yo quiero contarles en esta charla. Por eso vamos a hablar de la recepción y de la primera etapa, que es el inicio, que una vez que se recibe, las primeras dos semanas de vida, que tienen una particularidad especial de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo. La propuesta, bueno, al haberme enganchado tarde, me perdí, si Luciano lo dijo, la propuesta o nuestra idea para trabajar un poco consciente y ser consecuentes, digamos, con querer lograr una gestión de calidad. Ustedes podrán leer que acá arriba se dice clave para una gestión de calidad, que es gestionar, es decir, como yo manejo todo el emprendimiento, la gestión de calidad va mucho más allá de lo que es la cría, que involucra las actividades, las rutinas y las conductas, y dentro de esas conductas la relación que establece el productor, el cuidador, el operario, quien fuere, con los animales y la forma que trabajamos con los animales. Por eso eso es una forma de gestión. Habrán escuchado hablar del bienestar animal. El bienestar animal sostiene esto que llamamos la gestión de calidad. El bienestar animal es el estado de salud mental, físico y todo el equilibrio del organismo del animal en función del ambiente. El ambiente es todo lo que lo rodea, desde el aire que respira hasta la persona que lo maneja, o que está a cargo de él. Y por eso el abordaje es distinto, el título del tema es distinto. Muchas veces me dicen, yo el curso de pago ya lo hice. Yo he dado clases en la facultad y todos los años que doy la misma clase, el mismo tema no doy la misma clase, porque de un año a otro se aprenden cosas, se descubren, hay mucha investigación en torno a las aves y sobre todo a lo que tiene que ver con el consumo, con lo que pasa no solo a nivel local, regional, a nivel global, con las aves esta posibilidad de ser una de las herramientas más valiosas para combatir el hambre y la pobreza. Vamos a hablar de la recepción, etapa inicial. Se prevé un segundo encuentro, una segunda charla, porque antes lo hacíamos todo junto, hacíamos unas súper maratónicas charlas que los conceptos quedaban dos o tres nomás, y se abarcaba toda la producción hasta la faena. En este caso nosotros estamos haciendo un planteo de este primer encuentro, un segundo encuentro donde se puede abordar lo que es la etapa de engorde, que tiene otras particularidades, y el pavo ya se los voy a comentar, pero les adelanto, tiene una posibilidad de modularse, modularse, es decir, trabajar, criarse en módulos de acuerdo a las etapas y de acuerdo a los objetivos que tenga el productor. Y la tercera etapa sería ya la faena, y nos meteremos un poquito en lo que es calidad de carne, porque es una carne diferencial, y lo que tiene que ver con el aprovechamiento integral de esta BDL de hoy, que es el pago. Bueno, ¿qué vamos a hablar con respecto a la temática de hoy, en esta primera etapa? Bueno, dentro de lo que es la producción, vamos a hablar de las potencialidades que tiene la producción, es decir, ¿por qué yo podría llegar a elegir este tipo de producción? La carne de pago es cada vez más demandada por los productores que buscan los alimentos saludables, porque van a ver que es un producto que ofrece oportunidades, digamos, alimentos saludables, y vamos a ver las características de esos alimentos saludables, y por eso mucho la gente busca saludables desde muchos puntos de vista, no solo por saciar hambre, sino por sus constituciones nutritivas. Los retos que implica trabajar con esto, lo vamos a analizar en estas dos etapas, ¿cuáles serían las prácticas para una producción eficiente y sostenible? Eficiente es aprovechar todos los recursos y sacar el mejor de los productos, y sostenible tiene que ver ya con un principio de que la producción esté en acuerdo con la naturaleza, es decir, comprometido con la naturaleza en esto de sabemos que estamos, estamos y el mundo está padeciendo desregulaciones por cambios climáticos, y bueno, un poco lo sostenible, se habla también de sustentable, que es más o menos lo mismo, pero en agricultura usamos sostenible, sostenible quiere decir que la conjunción del ambiente, el ser humano y el animal forman como una sola unidad de respeto y de beneficios mutuos sin deterioros, inclusive hasta haciendo algunos aportes para mitigar o minimizar de alguna manera el daño ambiental. La producción, todas las producciones producen algún tipo de daño ambiental, se habla de la huella de carbono, no me voy a meter en eso ahora porque si no lo que pretendíamos que fuera corto, pero bueno, me refiero a que tiene relación con esta gestión, gestión de la producción, teniendo en cuenta el ambiente y el otro. Y sobre el cierre vamos a ir viendo, bueno, a lo largo de toda la charla vamos a ver cuáles serían las claves de esta gestión de calidad para la recepción, el inicio y la etapa inicial. El inicio, bueno, a veces le llamamos el arranque, que es lo mismo decir cómo arranca, cómo convierte esto que le voy a contar yo desde el nacimiento para poder arrancar y la etapa inicial que tiene particularidades también para que el crecimiento sea saludable y que siendo el crecimiento saludable la calidad de la carne va a ser óptima. La calidad de la carne puede variar por muchísimas cosas, pero un mal manejo también en las distintas etapas de producción, tanto de pavo, de engorde, de pollo o de cualquier animal, el bienestar animal tiene mucho que ver con la calidad de la carne, con la calidad óptima de la carne, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Primero quiero posicionarme, como les decía al principio, en contarles un poco más de las potencialidades que tiene el pavo como una especie de producción de carne en este caso. Si bien, el pavo, como todas las aves, no solo producen carne, sino que también producen huevos. La avicultura se ha diferenciado o ha podido trabajar en el mejoramiento genético. Yo quiero dejar claro que el mejoramiento genético no estamos hablando de manipulación, nada de eso. Estamos hablando de que el mejoramiento genético se hace a través de estudios y de selección y cruzamientos. No se le mete gen del pingüino ni nada, no se hace ninguna de esas maniobras. Pero bueno, el desarrollo de la industria genética es lo que ha logrado hacer piezas más voluminosas y con más rinde en kilos de carne y en el caso del huevo, más allá de que tiene la potencialidad de las dos cosas, en el caso del huevo hacerlo más eficiente, ¿no? Decir que el huevo tenga mayor tamaño, mayor cantidad de proteína, que tenga mayor frecuencia, que ponga más cantidad de huevos, etc. Esto se los digo también porque el pavo con el que se caracteriza al INTA es el pavo híbrido. El híbrido es un cruzamiento que se hace entre dos, ni siquiera podría decir, o no sería válido que diga dos razas distintas. Dos poblaciones no emparentadas. ¿Qué quiere decir? Que sea una población quizá de la misma raza con otra población, pero que no tienen ningún tipo de parentesco. Ese cruzamiento da lo que se llama el vigor híbrido, por eso estos pavitos se llaman híbridos. Y esto, hice un parate para aclararlo porque mucha gente asocia la palabra híbrido con, el híbrido es un animal que no se reproduce. Y si está presente, no alcancé a ver quiénes están, pero está presente la gente de Valle Medio, de Río Negro, ellos saben muy claramente que han mejorado sus producciones de pavos autóctonos, con los que tenían autóctonos, cruzando en la región, desde que estoy yo, fueron los primeros. Después, bueno, también en otras oportunidades se ha visto acá, más cerquita en Alto Valle. Las pavas, estas híbridas, tienen la capacidad de poner huevos, pero están especializadas para producir carne. Entonces, bueno, quiero decirles que es una especie monogástrica. Monogástrica significa que tiene un solo estómago. Ustedes saben que la vaca tiene más estómagos, tiene varios. ¿Y por qué les aclaro que es monogástrica? Tiene un estómago y una, un, antes del estómago, como un, como una sala de estar, que es el, el, un, una entradita que se llama, es un preestómago que es el, el que hace el principio de la digestión, pero no cumple la función de estómago en sí, por eso dice que tiene un solo estómago verdadero. Ese preestómago se llama proventrículo, pero tiene una maquinaria que ahora les voy a contar, o en algún momento, para que ese solo estómago pueda hacer una digestión eficiente, que es otra de las características que tiene el pavo. Bueno, otra de las características que tiene, y bueno, la carne es nutritiva, es magra, magro quiere decir con poca o nada de grasa, la diferencia entre otras carnes, por ejemplo, el pollo mismo tiene carne infiltrada entre los músculos, perdón, grasa infiltrada entre la carne, y la mayor parte de la grasa que tiene el pavo está debajo de la piel. Pero no es la única, yo siempre en las charlas decía, y bueno, sí es realidad, pero es muy poco lo que queda infiltrado en el músculo, y es esa grasa del músculo, ustedes habrán escuchado hablar de grasas, grasas, para que algunos sabe, de grasas saturadas e insaturadas, hay grasas que son pesadas y otras que son más livianas. Las grasas de la carne del pavo son particularmente livianas, digamos, son más parecidas a los aceites vegetales que a la grasa pesada de otros mamíferos. Bueno, es magro, es rico en proteínas, las proteínas de las aves tienen una particularidad, de ser altamente digestibles, que quiere decir proteína, la pluma está hecha con proteínas, las uñas están hechas con proteínas, los músculos están armados con proteínas, son estructuras como cadenas, que si alguno es deportista por ahí habrá escuchado, hablar de los aminoácidos, los aminoácidos son como pedacitos de partículas chiquititas que se unen formando cadenas, y esas cadenas forman las proteínas tanto para músculo como para las hormonas naturales del animal, etcétera, etcétera. Bueno, esas proteínas, justamente por que esos aminoácidos, algunos son esenciales para nosotros, para poder sobrevivir, bueno, las proteínas de las aves en general tienen una buena dote de proteínas esenciales, porque si no las consumimos no las podemos producir nosotros. Y además, la carne de pavo es altamente digestible, digestible quiere decir que, yo decía, la pluma no se digiere, no es altamente digestible, y también es proteína. Y hay otras proteínas de origen animal que no son tan digestibles como ésta. Bueno, ahí aclaro que por esta característica he encontrado un lugar privilegiado en las mesas de quienes buscan alimentos saludables. La Patagonia, digamos, en este sentido, esta característica en particular le da una ventaja muy importante porque la Patagonia tiene mucho turismo. Hay circuitos turísticos muy desarrollados, viene mucho turista europeo y se aumentan las posibilidades de venta de este tipo de carnes saludables y sobre todo lo que vamos a ver al final que es los elaborados, los descabeches, el blanco de pavo, todo lo que se puede hacer en fiambres y más allá del consumo de la pieza entera. Por todas estas cosas, este es un producto, otra de las grandes potencialidades que tiene, es un producto con una demanda en aumento. siempre cuento como anécdota que en una de las primeras charlas que di justamente en Valle Medio, mi presentación decía en Argentina casi ni se consume, porque si uno mira las estadísticas de consumo mundial, bueno, los que más consumen son los mexicanos, Estados Unidos, Estados Unidos, Chile, el más cercanito nuestro es Chile, ellos consumen mucho más. Y la estadística decía que la Argentina prácticamente no consume. Y yo comenté esto y la segunda vez que me encontré con el preguntador me dijo no, no se consume porque no se consigue, porque no tenemos, porque se nos mueren, pero no porque no fuera demandado. Bueno, esto de la que aumenta tanto la demanda local como global es la situación que estamos viviendo todos y todas a nivel global. Conociendo un poco más al pago, la genética no solo ha hecho productos eficientes, sino que también eficientes y con mayores rendimientos, sino que sean, hoy, tiene contrariado este, ahí, tiene, bueno, la selección ha apuntado a ir con los modelos, ha buscado con los modelos la posibilidad de mejorar el rendimiento y el tamaño de las piezas de mayor consumo. ¿Cuáles son las piezas de mayor consumo? Como en el pago particularmente tienen una gran capacidad en la pechuga, una pechuga de un pago de estos híbridos, tiene, puede pesar, no sé, me decía una señora, sacamos 24 mil anexas de una pechuga. O sea, tiene mucho rendimiento la pechuga y también la gran parte de los cuartos, los muslos. Ahí el pago tiene lo que se llaman partes negras y partes blancas. Las partes blancas, no porque sean negras las partes, sino porque son las de menor consumo y las que se utilizan como, para hacer otros productos como los escabeches y otros procesados. El alimento es una, bueno, acá estoy repitiendo que es un alimento con un alto contenido proteico, esto que les comentaba de los aminoácidos esenciales, que es una, una gran ventaja que tienen estas carnes. Tienen una distribución de la grasa diferente a la del pollo, esto es lo que les decía también recién, tienen menor contenido en la carcasa. Lo que no quiere decir, no estoy diciendo que no tenga en el resto, no es que solamente se localiza debajo de la piel. Naturalmente, sí, ese es el sitio que busca, pero también depende mucho de la alimentación que el pavo se exceda en grasa y pase a una dieta con demasiado energético, que generalmente a la gente le gusta darle mucho maíz, en maíz, como cuando comemos pan, nosotros mucho pan y menos proteína, terminan saturándose de grasa. Es importante atenderlo al inicio, que es lo que hoy vamos a tratar, porque tiene una particularidad, yo no lo puse en esta presentación, pero la gente dice, se los comento así rápidamente, la gente dice el pavito es difícil de criar, es más fácil criar el pollo. En realidad el pavo no es un pollo grande, son totalmente diferentes, desde los ritmos de crecimiento, desde la velocidad, y el producto final, si uno compara la altura, la estructura de un pollo de 40 centímetros de altura contra un pavo de casi 80 centímetros, es 80 centímetros de un metro, estamos hablando de que ese pavo necesita, el pavo necesita otros tiempos y otras formas de manejo. Pero sobre todo en una de las claves de que esto sea exitoso, de que no se mueran, al tener un desequilibrio entre la masa muscular y los aplomos, ¿qué quiere decir esto? Que desarrollan en muy poquito tiempo mucha cantidad de carne y los aplomos son las patas y toda esa carne, esas patas, si yo desde el inicio no trabajo bien, no gestiono bien cómo esas patas se hacen fuertes, lo que voy a tener es patas débiles y ya empezar con problemas de desplazamiento, inclusive de torceduras, porque no puede sostener la cantidad de peso, las patas no logran, si uno no las maneja bien desde el principio, no logran sostener la cantidad de kilos que lleva el cuerpo. Y la última ventaja que quiero contarles, porque esto tiene que ver con la gestión también que tiene una, mucha gente pregunta acerca del pastoreo, ahora que están los sistemas en libertad, no voy a hablar de sistemas, pero bueno, si bien hay una restricción o no sé si restricción, pero uno tiene que andar con un poco más de cuidado después de lo que hemos vivido con con la influenza en los casos de las la contaminación de de esta enfermedad a través de las nosotros en Patagonia tenemos muchas riquezas de todo tipo y hay una fauna silvestre de aves locales y bueno, en este caso el tema de la influenza ha trascendido a las aves, se fue a la foca, hasta hubo casas de no acá, pero de animales domésticos y a esto iba con el tema del pastoreo, hay que tener mucha precaución digamos en las contaminaciones uno no debe dejar de cuidar ese tipo de cosas pero la realidad de la Patagonia es que la mayoría de los emprendimientos no digo la totalidad porque estaría mintiendo pero los emprendimientos son quizá un inicio con un resguardo y el resto del tiempo en pastoreo las diferencias de acidez que tiene ese proventrículo vieron que yo les decía recién es monogástrico tiene un solo estómago pero ese es el proventrículo que es como si fuera un pedacito de esófago como una tripa un poco más dilatada es muy ácido y la acidez le ayuda para poder digerir el pastoreo y en particular el alfalfa bueno por ser uno de los pastoreos más dentro de los posibles uno de los más completos y más indicados para los diferentes tipos de pastoreo entonces lo que voy es que esto cuando hablemos de alimentación es un en este caso estamos hablando de que este es otro de los de los atributos que tiene el pago y de particularidades que lo hacen diferente bueno ahora sí quise ponerles también esto esto son las fases de desarrollo de los órganos del pago que bueno ahora me voy a seguir con la siguiente nosotros hoy vamos a ver la primera partecita a ver si yo le le puedo lo que está abajo del gráfico son la cantidad de semanas 24 semanas hoy vamos a hablar de qué es lo que le pasa al pavito en estas dos primeras semanas que es lo que llamamos la fase 1 la fase 1 llega hasta la 4 en el segundo encuentro podremos hablar de la fase 2 y en el tercer encuentro vamos a hablar de la fase 3 no no les voy a contar nada más de este lado pero de esto quise mostrarles el gráfico porque ahora cuando les cuente cómo nacen van a ver fíjense que en esta primera etapa desde el momento que ya nací el día cero el día cero es el momento de la eclosión cuando ya nació y fíjense que el aparato digestivo que es fundamental cuando hablamos de un animal de producción porque el aparato digestivo es el encargado de convertir el alimento en producto en carne o en huevo en esta primera parte tenemos que ser muy cuidadosos también con el esqueleto esto que se ve marrón es el desarrollo del esqueleto pero fíjense que no empieza el día cero ni el digestivo tampoco empieza el día cero ni el tercer punto que tampoco empieza el día cero es el desarrollo de la inmunidad si no empiezan el día cero algo debe haber antes en el proceso de incubación dentro del huevo que es lo que les quiero contar bueno el desarrollo embrionario ustedes saben que el pollito el pavito todas las aves se desarrollan dentro de un huevo a veces es difícil entender que a uno le asombra que una gallina sea tan cuidadosa y se esconda una gallina o una pava o que esconda los huevos para las aves para la pava para la gallina poner un huevo es poner un hijo es parir un hijo ¿por qué? porque el huevo es lo que sería la parte femenina que pone un organismo para reproducirse y la parte masculina que es la que pone el gallo se da después de la pisada del gallo o el pavo macho se da después de la pisada y se da adentro del organismo de la madre o sea que cuando ya se forma esa cápsula ese cascarón cuando nace si hubo una gallina si hubo un gallo o un pavo si hubo un macho que pisó a esa hembra ese huevo ya tiene un embrión que empezó a respirar si no hay gallo a veces la gente dice mi gallina no pone porque no tienen gallo pero en realidad no el gallo o el pavo macho sirve solamente para fertilizar no para para poner la otra parte que falta lo que voy es a que tengamos en cuenta que ahí dentro de un huevo se puede formar una vida y si si se rompe el huevo dice desde adentro se genera vida pero si se rompen los huevos del lado de afuera las consecuencias son diferentes ahí están los nutrientes para el desarrollo de los órganos y tejidos incluido el sistema digestivo y son transportados a través de un sistema circulatorio fíjense que tiene un montón de venitas así chiquititas esto ya sería el pavito esto la yema lo que constituye la yema es la la bolsa es como una bolsa que le provee la madre al cuando se el huevo está embrionado es decir que hubo una presencia de un padre y empieza a desarrollarse el el pavito es desde la yema donde empieza a o sea ese ese embrión ese bebé se empieza a gestar apoyado en la yema y desde la yema se se nutre lo que sería la yema pasa a llamarse el sacovitelino el vitelo en realidad dentro del del huevo se llama vitelo bueno esta otra parte es importante también que es el o sea se llama alantoides el alantoides es el lugar donde van los desechos es decir todo lo que digiere acá mientras se va formando hay un metabolismo es decir hay una una vida que está desarrollándose está está aquí adentro bueno verán que la madre también se encarga de que todo eso esté protegido con tiene un cascarón una 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 bolsa como la las embarazadas que tienen su bolsa para el bebé para amortiguarlo está todo equipadito para que pueda llegar el huevo tiene microporos microporos es decir como objetos muy chiquititos que lo que hacen es permitir el intercambio de aire con el con el con el ambiente el intercambio de aire es decir tomar oxígeno que entre oxígeno y que el dióxido de carbono se libere si no si se acumularía dióxido de carbono dentro del huevo estaría nacería intoxicado o no nacería directamente por eso en las incubadoras vienen sistemas de ventilación que lo que hacen es esa remoción esa remoción quiere decir un movimiento de ese dióxido de carbono que el gas que cuando uno exhala es decir cuando suelta el aire después en el proceso de respiración contiene el dióxido de carbono la 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 ventilación es suficiente bueno el sacovitelino es la reserva pero fíjense quiero mostrarles esto porque también es importante que sepan que hasta ahí hasta ese momento y mientras esté ahí adentro del huevo y un tramito muy chiquito después la la alimentación del del pavito es de tipo líquida es una alimentación líquida nosotros cuando lo recibimos lo recibimos con la alimentación sólida lo recibimos con alimento comercial o en mi campo también suelen utilizar otros tipos de alimentaciones naturales con siete venas o algo de alguna manera pero digo ese alimento que reciben es seco entonces tiene acá el primer alerta el primer clave es saber que cuando nace él tiene que acostumbrarse o sea y le tenemos que enseñar a si no eso normalmente en la naturaleza se lo enseña la madre pero el que nace en una incubadora o el que reciben ustedes ustedes son la referencia para ese pavito entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso tenemos que enseñarle a que coma porque la alimentación seca no la conoce primero que la reconozca y después que la coma ese es un primer detalle llega hasta el final hasta la oclosión ese sacovitelino y al momento de nacer van a van a ver ahora cuando hablemos de la eclosión van a les va a quedar como una reserva que es la que ellos van a necesitar para generar la la inmunidad porque vieron que se empezaba ya la madre le pone una pre inmunidad y por eso en la curvita que les mostraba tenía una el inicio del desarrollo de la inmunidad yo hablo de inmunidad muy libremente pero cuando hablo de inmunidad hablo de bueno con el COVID hemos aprendido todo esto es la posibilidad de tener defensas nace con un restito de con la yema residual dice acá y que el destino de esa yema residual es la hidratación en un primer momento porque ahí él está también en un medio líquido y a una temperatura determinada y el consumo de esa alimentación líquida hay que tener en cuenta porque si no factores que pueden afectar la calidad bueno es decir la calidad del nacimiento del huevo del desarrollo de la bebida del huevo tiene que ver a veces con la genética con la edad con la muda quiere decir el momento en que si se hace que cambian las plumas el estado sanitario las condiciones en general yo le mostraba otra vez vamos a ver el pavito dentro del del huevo tiene el día que nace ya el tipo tiene desarrollado todo el cuerpo parece que está completito que no le falta nada de hecho es así si bien no le falta nada hay una serie de de órganos que ahora vamos a ver cuáles no aún no se han desarrollado están inmaduros pero fíjense la vida del pavito de las aves en general tiene una vida que se llama de sangre fría sangre fría es no no tienen posibilidad de regular la temperatura dentro del huevo si no está la mamá arriba cueca o si no está dentro de una incubadora no hubieran podido desarrollar ni podrían sobrevivir y por eso y acá el día cero de nacimiento cuando cuando una una de las cosas que no quiero saltear es que la gallina en el caso de las aves como la gallina o el pollo tienen un periodo de incubación de 21 días en tanto que el pavito tiene una semana más nace a los 28 días pero fíjense que desde que se empieza a formar hasta los 28 días que es el momento del nacimiento tiene sangre fría pero después que nació si hay un tiempito acá que sigue teniendo sangre fría fíjense que pasan 28 y de 28 días de gestación con sangre fría y después recién al día 10-12 ya están en condiciones de poder entrar al galpón de cría ya entraron acá el día que nacieron el día uno ya entraron al galpón lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía tienen sangre fría y ya no tienen a la madre esta primera etapa se llama desarrollo la parte donde todavía es muy indefenso pollito pavito y después le sigue es una etapa que se llama el crecimiento que es la etapa de sangre caliente a esta etapa van a poder acceder y llegar haciendo 140 días si y solo si ustedes hacen un buen recibimiento acá para lo que les voy a contar ahora les decía que nace completito pero el intestino como veíamos en la curva tiene dificultades de absorción porque todavía no está del todo desarrollado está la estructura pero no 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 tiene la él venía nutriéndose por otra por el ombligo no por el no no por no por boca no 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 estaba entrenando la ingesta de alimento ni de alimento ni de agua porque están asociados es decir el alimento sobre todo si es seco nunca pensar en en uno a veces ve los emprendimientos que el alimento balanceado por ejemplo es caro ahora vamos a hablar de la particularidad para este y en este momento el alimento balanceado es caro y a veces uno dice gasto 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 y no o no 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 engorda no no y uno a veces ve que en galpón o en el lugar de recepción hay 50 pavitos 15 pavitos pongale 15 pavitos sí con un montón de comida de la que le indicamos y la que debe ser pero tienen un bebedero y lo que ustedes tienen que saber que las aves en general primero si el alimento es seco la única forma de digerirlo es tomando agua el agua obviamente que tiene que ser de calidad un por cada porción de alimento que come el pavito debe tomar entre dos y tres porciones del mismo tamaño en agua si como 100 gramos tiene que tomar 200 mililitros de agua si esa proporción no se respeta digamos porque el agua no la tiene disponible o porque todavía no aprendió y en eso tienen un rol ustedes el pavo es un animal altamente dócil y en particular estos son hasta confianzudos porque ya no no diría amigables porque terminan siguiéndolo a uno y digo los procesos de aprendizaje que puede llegar a tener va a depender de ustedes solamente de ustedes y en la forma en que lo traten y en el tiempo que le dediquen va ese pavito y ese producto de la carne si las formas lo que se denomina el trato amigable a mí suelo tener andar con una foto de un viadero no de acá pero digamos como el operario porque es un muchacho que trabaja entra al galpón los pavos no se asustan se van todos a verlo a él y los alza como si fuera un perro o un gato y a lo que voy es que depende de cómo los trate si el animal está tranquilo si se trata con bienestar con este manejo amigable es una de las premisas de una gestión de calidad nace con la dificultad de absorción de la pared intestinal como dijimos el sistema inmunitario maduro el aparato termorregulador ¿qué quiere decir esto? él no tiene la capacidad de de regular su temperatura su temperatura corporal su cuerpo su organismo está todavía desarrollándose inclusive si está comiendo está se está ejerciendo el está funcionando su metabolismo es decir sus funciones vitales esas funciones vitales hacen que genere calor porque entre ellos genera calor pero no lo saben regular si están en un ambiente frío ya si salieron de abajo de la madre y salieron de la incubadora hay dos factores ya que lo ponen en crisis porque primero que no puede regular una temperatura que no sea gradualmente apropiada desde la que tenía una incubadora hasta el pavito hasta 37 37 7 grados centígrados pleno verano y por eso que hay que cuidarlo de los las corrientes de viento viene de un ambiente húmedo ese ambiente húmedo también no le favorece adentro de la nacedora que es el lugar donde donde de la incubadora natural donde se pasa desde con una no solo temperatura sino con una humedad que va entre 60 y entre 60 y el 80 por ciento de humedad y pasa un galpón tiene que ir a un galpón cuando nació que normalmente en el galpón no hay más de un 40 por ciento de humedad 40 50 porque hablo de la humedad también digamos porque eso es otra de las cosas que hace que el pavito se deshidrate y llegue con problemas ese es el primer shock después del shock del parto el 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 parto como cualquier parto al tipo le cuesta fíjense acá yo les pongo una fotito en este caso es un pollito estoy haciendo lo que le critico a mi amiga estoy hablando de Pau y estoy poniendo un pollito pero bueno está agotado ese estrés como el bebé que nace baja de peso el primer día porque tiene un esfuerzo enorme lo que hace no nace no hace clic el huevo y no el empuja fuerza da la vuelta las patas hace todo unas piruetas para poder salir y nace agotado planchado hasta que empiece a incorporarse ese es el primer estrés el segundo estrés cuando se encuentra la temperatura que ya no tiene la temperatura y hay una temperatura que no es la de él y la que venía teniendo y la humedad del ambiente ustedes saben que la humedad relativa al ambiente se correlaciona con la temperatura también cuando un ambiente húmedo frío es más frío y el calor también la generación de calor está también asociada a la humedad relativa entonces digo ya acá no solo estamos hablando de falta de temperatura cuando hablamos que tiene esa incapacidad está teniendo falta de temperatura y deshidratación o sea tiene está en un nace en un estado más allá de que nació completito nace en un estado crítico bien no tiene la capacidad de regular temperatura por ende los recursos que toman normalmente el pavito el pollito los animales son amontonarse amontonarse ¿por qué? porque ellos están metabolizando y generan calor y apoyarse contra los otros pavitos lo hacen se sostienen que no es el calor que necesitan pero es el calor que en principio si nosotros no se lo proporcionamos es el que toman el riesgo de eso es que si la temperatura del ambiente donde se recibe no es suficiente y los pavos se siguen amontonando el pavo amontonado no come no va a comer no va y se empiezan a amontonar y del día de llegado al día siguiente pueden llegar a encontrar una montaña de pavos muertos entonces ojo con eso bueno no voy a volver a retomar esto pero básicamente que la etapa de desarrollo que era la que empieza dentro de huevo a partir del discombronario en ese sí les voy a contar que ahí se forma el corazón el cerebro la médula espinal el sistema circulatorio el respiratorio el sistema digestivo pero se forma hasta llegar a la ocresión pero está inmaduro también se forma en el respiratorio esto que fíjense que es muy importante también ustedes vieron que no sé si recuerdan que en la curva cuando hablábamos de la parte de osteomuscular decíamos que el hueso y el músculo empiezan a formarse adentro digamos si no no saldrían con estructura pero eso ya va a estar dependiendo de que tan fuerte sea el en principio digamos el que tan vigoroso sea el el pavito que ustedes reciben que esa es la primer la premisa lo primero que tienen que ver es si si el pavito está vital puede estar puede no estarlo por por una cuestión de perdón disculpe puede no estarlo por una cuestión de digo no 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 sin sin funcionalidad se forman bueno sistema nervioso respiratorio esquelético plumas el hígado y los riñones maduran comienzan también están funcionando a ese momento se desarrollan los sentidos el tacto el oído fíjense que curioso esto tienen puede si bien se desarrollan los sentidos como por ejemplo la vista el oído y el tacto ellos no ven ven borroso y el sentido del oído si lo tienen muy agudizado y cualquier cosa que pase en lugar de recibimiento es decir se cae una caja llega un vehículo al muy rápidamente disparan todos para amontonarse porque se asustan son muy sensibles de oído vuelvo a decir porque eso lo terminan desarrollando en en vida adulta o en la etapa siguiente que es la etapa de crecimiento y la vista les decía que es borrosa al principio y y una particularidad que tiene el pavo es que es muy curioso todo lo que le llama la atención porque brilla o porque es un metal un fuego algo que que brilla mucho ellos corren ahí y en esto hago el comentario en función de o sea no tienen la vista definida no tienen la vista ajustada pero ese sentido de curiosidad lo tienen siempre ustedes vendrán con yo tenía un jefe que solía andar con un llavero colgando con un montón de llaves y cuando íbamos a ver un emprendimiento de con pavo los pavos venían a picotearle el llavero porque brillaba o el anillo o la y esto no se lo digo por la anécdota la anécdota no va por el por el tema de que se cuidan los anillos ni los llaveros sino que eso es algo que ustedes tienen que aprovechar para que lo que él tiene que aprender que es a comer primero a manejarse en un ambiente diferente sepan que la la curiosidad del de lo que hay en el ambiente es la que lo mueve a hacer lo que ustedes pretenden que haga es decir a qué me refiero digo un comedero viene en amarillo color fluo y eso les llama la atención y normalmente suelen acceder a eso y no no se asombran de después se establece ya vuelvo a decir que no todo todo les da curiosidad todo les llama la atención después eso cuando entra en la etapa de crecimiento todavía después de eclosionar crece rápidamente hay un desarrollo muscular y un aumento del tamaño ese es lo que yo llamo o lo que nosotros llamamos después del recibimiento lo que llaman el arranque o inicio para ese momento de esta etapa de crecimiento que recién comienza nosotros tenemos que tener en cuenta varias premisas que son el desarrollo de el sistema óseo el desarrollo del sistema inmunitario y el digestivo pero digamos no es solamente que complete el aparato digestivo que lo madure y que digera bien y que produzca kilos de carne si lo el tema del calcio no está manejado ustedes acabamos de hablar de que las patas empiezan a dejar de tener resistencia y no pueden soportar el cuerpo otra constante que suele ocurrir con el tema de las patas es los papitos vuelvo a decir vienen de pergamino una vez nacidos es común que a través largas distancias se produzcan justamente por esto que yo les decía que tiene un centro del el centro del equilibrio no sé si se alcanza a ver donde tengo la flechita del mouse en el pavito está mucho más alto que en el del pollo esto hace que tenga mucha facilidad para caerse pero el centro de equilibrio también le proporciona una necesidad de abocar energía para estar parado a veces en los viajes largos y vuelvo a la recomendación que quería hacerles como este que es desde Pergamino hasta la Patagonia que es provincia de Buenos Aires a Patagonia el inconveniente que suelen tener y que no le ocurra toda la camada suele ocurrir eventualmente a algunos es que se le acalambren las patas y que se abran de patas normalmente uno bueno la gente se preocupa o no como que vino mal ya empiezan a asociarlo con enfermedades con estos papitos que vienen son garantía de calidad y tienen vienen vacunados vienen controlados no 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 tienen problemas no deberían tener problemas pero hay un transporte que es previo y eso muchas veces influye en este en este inicio o arranque que nos encontramos con se soluciona se soluciona masajeando y ustedes si recorren en los tutoriales de en internet de youtube hay gente que nos recupera con una bandita elástica le ayudan con un entablillado precario hasta vi un caso de uno que le ponía una le ponía la esponja de lavar los platos para que se apoyara el cuerpo sobre la esponja y la esponja llegaba hasta los pies y así estaba unos días y al tercer día ya estaba y otros le hacen así como masajes y la pata se vuelve a recuperar rápidamente esa es una eventualidad pero digo no es que pase siempre en la etapa de crecimiento después de eclosionar crece rápidamente el desarrollo muscular aumenta de tamaño esa etapa comienza 10 a 12 días después de la eclosión después de que rompió el huevo y continúa hasta que alcanza el peso y el tamaño del adulto desde el crecimiento esta etapa inicial continúa hasta llegar a los adultos mientras tanto desarrolla habilidades motoras en esta etapa de crecimiento motoras hay que decir que se va desplazando se mueve comportamiento como uno de los primeros que hace es la búsqueda de alimento nacen con hambre y con sed vuelvo a decir está es como que ya está anticipado eso que va a venir deshidratado lo tienen que recibir en un ambiente bueno ahora vamos a ver cómo es el ambiente pero digo tengan en cuenta que viene con esas cosas desarrollabilidades motoras se mueve si se mueve mucho camina mucho son inquietos tienen jerarquías sociales qué quiere decir esto se agrupan suelen estar agrupados normalmente cuando alguno no cuando ven que está separado hay dos alternativas una es que pueda no tener acceso justamente por esta jerarquía y las competencias al alimento y otra es que tenga algún otro problema digamos quizá de trauma de trauma me refiero a que a veces uno no no dimensiona no toma dimensión de el 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 pollito es un bebé y a veces los trasladan en una caja cuando los van a buscar los trasladan en una caja los llevan en una bicicleta y va para un lado para el otro y digo todo ese tipo de cosas puede traer otros traumas que hagan que el el pavito ya quede resentido y vuelvo a decir es una eventualidad pero digamos ocurre lo de las jerarquías sociales bueno tienen que adaptarse a un entorno nuevo que es ahora vamos a ver cómo se prepara y tienen que esto de las jerarquías sociales quiere decir también que compiten por alimentos compiten por el alimento la el dentro de lo que es siempre hay machos dominantes o hembras dominantes los lotes que se reciben los pavitos vienen mezclados machos con hembras normalmente el macho es un más dominante domina o se copa el comedero cuando lo descubre y domina por sobre las hembras por eso también hay que tener en cuenta que hay una jerarquía y que hay que manejarla también es otro en este proceso de adaptación al entorno va a necesitar un ambiente adecuado con una temperatura una ventilación un espacio para garantizar el bienestar la salud y un buen crecimiento bueno esto es una síntesis de lo que acabamos de decir acá ven bueno la misma foto del huevo y las dos flechas rojas están marcando dos cosas que es el lo lo que trae adentro de de ese saco vitelino o de lo que era la yema que era su 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 fuente de alimento desde ahí él saca al exterior o sea tiene dentro de su cuerpo cuando sale del huevo esto que se ve acá arriba como azul y rojo o como una y como una y invertida trae una pre inmunoglobulina que quiere decir una inmunoglobulina es un órgano de defensa una para para protegerse contra las infecciones y todo eso pero digo es pre está inmadura la trae ahí porque a partir de 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 su adaptación al ambiente esa pre inmunoglobulina le va a ayudar a formar el resto de la inmunidad igualmente el el pavito bebé se vacuna sobre enfermedades como mare newcastle digo hay enfermedades que pueden ocurrir pero el la sobre todo lo la protección esta inicial es importante en en el medio porque la misma materia afectada a veces desde el lugar de ellos mismos les puede acarrear algunos otros problemas que generalmente si si están ahí en el lugar es porque entraron y hay una pérdida de la bioseguridad que es la bioseguridad es las medidas que se toman para esto también es tan fundamental como el bienestar animal la bioseguridad son las medidas que se toman para que no ingresen enfermedades al lugar donde se van a crear los pavitos y en esto que no haya ingresos de gente que viene de otros galpones o que o que puede llegar a traer algún contaminante que eso que entre otros animales normalmente hay gatos perros que por ahí no no van a traer una una gripe aviar pero si pueden traer problemas que generan gastroenteritis problemas digestivos etc y lo que está acá abajo son estos vagoncitos que yo les explicaba hoy de acá esto estos son proteínas fíjense bueno ahí esto si lo puedo usar mire es como una cadenita que tienen también proteínas distintas por ejemplo las hormonas también son proteínas y las digamos estas proteínas y glicoproteínas porque traen azúcares lípidos una serie de cosas que le aporta el sacovitelino que es para formar las defensas en principio pero yo les decía no solo para formar las defensas eso es lo que lo que ha hecho posible que un pavito que nace en pergamino pueda bancarse 11 15 20 horas de viaje sin tomar agua porque el pavito todavía está sostenido con el resto que le quedó de sacovitelino el objetivo papitos activos que comen y toman agua de calidad prueba de cultivo bueno esto es una suele aconsejar una prueba de cultivo diario pero esto en las empresas no en las en la industria digo el cultivo se llama el análisis de sangre para para chequearlo pero no no es no es el caso de esta de esta charla bueno vuelvo acá con la dificultad para absorber el problema del termorregulador cuenta con una reserva de grasas y proteín y inmunidad pasiva que es esto que acabamos de ver recién premisa para la recepción acá dice yo la preparación del galpón en realidad el galpón puede ser un galpón puede ser depende de la cantidad de pavitos que ustedes vayan a criar puede ser hasta la cocina de la casa pero digo ustedes tienen que tener un ambiente preparado que ahora vamos a ver cómo se prepara ya el día anterior para la llegada del pollito suele ocurrir que aunque sepan que el pavito llega tal día lo llaman y los van a retirar y el pavito queda en la caja contra alguna estufa algún calefactor o algo mientras preparan un lugar calentito para no eso no eso no si lo hicieron o lo pensaban hacer no lo hagan el día anterior ya tiene que estar armado el lugar que ahora vamos a ver cómo se precalienta ese lugar porque tiene que tener una temperatura hay una temperatura ambiente y una temperatura que se proporciona hay diferentes formas de calefaccionar pero bueno ahora vamos a ver eso se suelen usar campanas se llaman campanas madre o si es como un plato invertido que antes la gente solía poner cuando venían las y eran pocos animales una lamparita de esas que generaban calor y ya ahora no vienen frías si se suele usar y es caro y consume mucha energía en el caso de la calefacción eléctrica las lámparas infrarrojas dan muy muy buen resultado ayudan mucho a templar el ambiente y si uno hace bien las cosas pero bueno ahí dice acabo de ver que dice la temperatura ambiente a nivel del pollito si el pollito y el pavito el pavito un poco más alto pero a la altura del pavito tiene que tener por lo menos 31 a 34 grados centígrados y la humedad relativa la humedad de los que yo les decía que salen de un de un lugar donde hay 60 entre 60 y 80 por ciento de temperatura de humedad relativa pueden tener un traslado con subidas y bajadas que normalmente no van se trata de cuidar pero no siempre es irregular al menos cuando los reciban y ustedes dirán ¿cómo sé yo qué humedad hay? bueno en realidad lo ideal es tener un un higrómetro hay un higrómetro que es un aparatito que mide la humedad del ambiente no siempre un higrómetro está al alcance de la economía del productor pero sí uno puede percibir cuando un ambiente está húmedo y puede prever que haya una humedad esa humedad que necesita el pavito cuando llega normalmente el lugar es necesario tratar de buscar formas de humedificar una de las cosas prácticas que se hacían cuando no tenemos higrómetro es humedecer los bordes de la cama la cama es el lugar el espacio donde ellos van a estar se cubre con una base que es como un colchón de un material absorbente que generalmente es viruta de madera o también puede ser cualquier otro la función que tiene la cama es amortiguar el frío a los pavitos les les ayuda mucho a regular su temperatura porque la cama de una cama de viruta es como un colchón que a ellos le abriga de alguna manera y si tienen la calefacción del centro de calor que yo mencionaba recién puede ser eléctrico puede ser a combustión la temperatura a combustión hay que tener cuidado con otro punto que tenemos que controlar en la recepción y en la vida de las aves en general que es la buena combustión de la calefacción que no genere el famoso monóxido de carbono lamentablemente todos los inviernos hay algún problema de gente que muere porque se intoxija con calentándose con la hornalla de la cocina o con un calefactor que no quema bien se genera hoy hemos estado hablando de oxígeno de dióxido de carbono y ahora otro gas que es el monóxido de carbono el monóxido de carbono intoxica los pavitos y uno ve a veces que el pavito está quietito está echadito cree que está tranquilo y durmiendo y ya está muerto la importancia de la cama es una de los tips de esta gestión de calidad para el bienestar animal la cama no solo cumple la función de amortiguar del frío las aves por naturaleza tienen una necesidad que bueno ha sido identificada por el bienestar animal en realidad por la etología la rama de la de la ciencia que estudia la conducta de los animales y yo siempre digo que el productor es un un investigador por naturaleza digamos porque observa mucho sus animales y puede ver si se corren del estado de normalidad o no en alguna oportunidad en un supermercado una señora me pidió que le fuera a ver las aves porque las veía tristes y bueno la persona que estaba conmigo me dijo ¿qué le pasa? te digo ¿cómo se da cuenta que la canción está triste? y digo son parámetros de observación que determinan un estado del animal y eso es 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 válido sumamente válido digamos porque la tristeza cuando uno no se corre de lo normal y es una forma de identificar que algo no está bien no es solo porque no engorda o porque no pone huevos pues está pasando otra cosa termino diciendo bueno que está la cama compuesta por materiales virutas de madera paja los beneficios del aislamiento térmico ah y un punto muy importante las deyecciones la caca la materia fecal de los pavitos tanto de los pavitos como de los pollos fundamentalmente los pollos parrilleros son muy húmedas tienen un contenido de humedad muy grande la por eso el material de la cama tiene que ser absorbente debería absorber la humedad de esas deyecciones quien ha criado pollitas que tienen que cambiar la cama cada cambio de estación y empieza a crear este tipo de animales tiene que tener cama disponible en cantidad y hacer un mantenimiento de de la cama que se está utilizando que quiero decir con este mantenimiento es decir la cama cuando se humedece por tanto por las deyecciones o porque se volcó un bebedero o porque hubo algún otro problema la cama que se humedece trae consecuencias que no no son que conducen a enfermedades conducen a enfermedades sumadas a que el la materia fecal tiene un contenido de amoníaco el amoníaco en grandes concentraciones es tóxico no sólo como va a perjudicar en la cama sino que va a perjudicar en sus vías respiratorias va a empezar a quemarse la almohadilla de las patitas y puede llegar a tener problemas posteriores de úlceras o lo que se llama la pododermatitis eso enfermedades respiratorias un montón de cosas y en esto también aprovecho a decir que no sólo la cama sino que el ambiente tiene que estar ventilado ¿por qué? porque como cuando les decía que en el huevo había poros para liberar el dióxido de carbono y en los y esto lo recalco porque es algo que nos suele ocurrir generalmente en los en los cambios de estación digamos cuando hace o demasiado calor o cuando hace demasiado frío hay mucha mortandad en el campo porque al saber que el pollo o el pavo tiene es muy sensible al frío se los pone en un lugar acá en Patagonia en la zona de Río Negro yo que frutícola he visto es muy frecuente el uso del vin el vin donde se transportan las manzanas con para 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 hacer esta esta primera etapa antes de llevarlos al exterior o al o al o al gallinero o al que vayan a terminar el proceso el tema es que les ponen nada no nos tapan tanto o inclusive dentro de los galpones que están preparados es decir que lo cuidan tanto del frío que el aire se empieza a viciar el aire viciado se le dice en la jerga porque en investigación no se habla de aire viciado el aire viciado es el aire que junta además amoníaco dióxido de carbono y ustedes a veces cuando entran a un gallinero un galpón si perciben el olor amoníaco imagínense a la altura del pollito o el pavito lo que debe ser ese olor hay en la concentración de aire en el aire la permitida es 3.000 partes por millón que también se mide como en el caso del hidrómetro pero digo uno lo puede ver y lo puede chequear por el tema del olfato también digamos el cuidador el encargado el productor y estar atento a eso por eso digo es relevante la calidad del aire de la temperatura y hacia la calidad del ambiente una buena utilización de la cama bueno esto antes de la recepción también estamos hablando se habla de ventilación mínima al principio yo les comenté no haya corrientes de aire no es lo mismo un sistema de ventilación o la posibilidad de ventilar de tener ventilado que una corriente de aire la corriente de aire barre con el calor logrado pero muchas veces la acá estoy hablando de equipos esto es en industria digamos no hay normalmente no hay equipos en los pequeños productores pero si se pueden controlar ventilando es decir cuando uno ventila la casa abre las ventanas es decir esto del el tener el bin tapadito no es bueno para para ningún ni un pollito ni una porque tampoco es que está destapado se puede destapar para para ventilar en un momento determinado y todo vuelve a su normalidad bueno ventilación mínima revisar la temperatura del ambiente que es lo que estuvimos viendo para la recepción bueno higiene bioseguridad mantener ambiente limpio que sea muy cuidadoso con el tema de los fíjense que acá hay un dibujito de un termómetro y un dibujito de un galpón es decir esto es dijimos ya viene de antes uno tiene acá les les aparece esta es una tabla que pueden encontrar en cualquier lado en internet o tienen todo lo que hace que el ambiente se perjudique con los gases acá lo primero cuando la cantidad de oxígeno que te queda para respirar disponible es menor del 20% fuiste porque no tiene la posibilidad de seguir viviendo el que el pollito el babito cuando se empieza a acumular mucho amoníaco perdón mucho dióxido de carbono también pasa lo mismo el amoníaco también pasa lo mismo una cosa que por ahí no no se contempla y que de alta rigurosidad es el polvo aspirable porque ese en los los galpones un poco por la viruta de la cama otro poco por el plumón el el pavito nace sin plumas nace con un pequeño cobertura de lo que se denomina el plumón es una pequeña cobertura que la va cambiando en ese periodo de transición mientras pasa de la etapa 1 a la etapa 2 bueno la el polvillo en el ambiente es si se junta mucho polvillo en el ambiente hay que controlarlo porque algo no está bien el polvillo es nocivo para las vías respiratorias y bueno las aves son sensibles a eso normalmente un sistema de ventilación ayuda a que el polvillo no se acumule la temperatura del galpón una cosa es la temperatura del galpón y otra cosa es la temperatura a la altura del pollito eso ahora lo vamos a ver en detalle la calidad del aire y la iluminación la iluminación desde el día desde el primer día lo que hace es facilitar el comportamiento natural no hace falta una luz muy flash sino una luz tenue o una luz que le permita estar reconociendo el ambiente sobre todo las primeras 24 horas estamos hablando de pavitos pero normalmente está socialmente concebido que los los animales de engorde a las aves de engorde hay que tener la luz prendida para que coman todo el día las 24 horas eso no es cierto a veces hasta digo socialmente porque a veces cuando ven a uno que come mucho le dicen apaguenle la luz para que deje de comer pero en realidad la luz es orientadora y los programas existen programas de iluminación en el caso del pavito el primer día tiene que tener la luz todo el día después se puede ir regulando si está en un lugar cerrado se puede ir sacando una hora una hora por día una hora por día por semana que quiero decir que en síntesis se hacen programas entre 7 y 9 horas de iluminación cuando van creciendo pero el resto tiene que ser oscuridad porque los organismos necesitan descanso si la luz está prendida el pavito o el pollito están activos duermen un poco y pueden activarse pero si tienen un buen descanso eso también es estimulante para que coman los parámetros de evaluación para la comida tienen que ver que es muy favorable en el caso del pavo en las primeras etapas lo que se llama la conversión alimenticia la conversión alimenticia es esa capacidad que tienen los 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 organismos de convertir alimento el alimento que le entregamos en carne si yo estoy dando un buen alimento en un buen ambiente cuando hablaba de la temperatura de carbón no les dije que las las aves a diferencia de los mamíferos y de nosotros mismos tienen una temperatura normal de 42 grados que va entre los 40 y 42 grados parece que tuviera fiebre pero bueno justamente es esa su requerimiento para poder desarrollar su metabolismo pero si el ambiente cuando él no puede regular esa temperatura y el ambiente no se lo ofrece si no hay un calor suficiente no puede ni hace el intento de ir a comer bueno a lo que iba con el tema de la conversión alimenticia es esa capacidad en el en el pago es muy alta y eso es lo que también ayuda a que rápidamente ganen peso esta etapa tiene una potencialidad esta etapa inicial después de la recepción que es acá acá tenemos un gráfico una foto de un galpón preparado esto que está acá alrededor es lo que se llama rodete o círculo los que somos más mayorcitos ya antes se llamaba corralito y desde aquella época ahora le llamamos rodete círculo redondel pero bueno es un corralito es un espacio delimitado fíjense que tiene una característica que es redondo no fíjense que acá si no le hubieran puesto esto acá acá hay un ángulo porque es un ángulo de una pared si no le hubieran puesto esto normalmente habría o por un susto o por ir a buscar un lugar de descanso pollitos o pavitos amontonados ahí que son los que digo que al día siguiente aparecen muertos si hay una un ruido un susto algo que los alteró y que los sacó del lugar los los pavitos disparan para un rincón entonces al tener de forma circular lo que hacen es girar en torno al círculo humedad relativa disponibilidad de agua el agua tiene que ser limpia seca perdón limpia y fresca no fría el agua una bibliografía parecida el agua tiene que ser tibia en realidad no es la tibieza que nosotros consideramos una bebida tibia es simplemente que no sea frío que no sea frío frío como el sacado de la heladera entre natural y un poco caliente disponibilidad de agua el agua tiene que ser de buena calidad no puede ser el agua es el alimento más importante y lo y lo menciono como alimento ¿por qué? porque el 80% de sus cuerpos está formado con agua entonces y con esto que les cuento que es necesario que para tener si ustedes se gastan plata en comprar un buen alimento y después no hay posibilidades de de darles o sea no vale la pena gastar en un alimento si no tienen agua disponible ¿por qué? porque todo ese alimento caro que se comieron lo eliminan tal como se lo comieron tiene que haber la alimentación es adecuada además del agua voy a ir cerrando acelerando porque se me termina ya lo tengo mucho tiempo la alimentación adecuada el el pavito necesita por la estructura que va a formar el pavito necesita un buen aporte de 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 para el desarrollo de su estructura es un animal robusto y y en poco tiempo en esta en esta etapa como les digo que tiene una muy buena conversión alimentaria si tiene un ambiente adecuado lo va a aprovechar y y va va a poder crecer más más rápido tiene tiene que tener acceso al alimento normalmente cuando uno prepara ese lugar lo que lo que solemos hacer es poner sobre la lo indicado es una de las indicaciones es poner un papel si es corrugado mejor digo que no sea resbaladizo porque eso hace con este problema de la de la de la el centro del equilibrio que tiene el pavito tienden a caerse a abrirse las patas y se deslizan pero un papel un papel de diario cualquier papel donde se pueda esparcir el alimento cuando cuando ustedes ingresan el pavito al lugar el pavito que es curioso como les decía se encuentra con el alimento empieza a picotear pica todo lo que le llama la atención si hay un telgopor va a picar eso si le ponen piedrita va a picar piedrita pero digo eso digamos dado que necesita la cama de viruta si ustedes le esparcieran el alimento dentro de la en la viruta no lo encuentran ni ahí para los que tienen miedo porque me han me han consultado de que si si le sacan el papel los pavitos van a a comer si no se van a morir si se comen la viruta no la van a reconocer la van a picar pero las las aves tienen unas papilas gustativas no no tienen no tienen la misma sensibilidad que nosotros la suelen dentro de esto de la observación uno puede ver que si bien es curioso pero la una de las características que tiene las aves que no no consumen plantas tóxicas porque tienen dentro perivucal digamos sobre el paladar una especie de como si fueran las papilas gustativas que detectan lo que es tóxico y no lo comen por eso en realidad no es que las plantas no sean tóxicas para que no haya plantas tóxicas para las aves lo que no hay es riesgo con el tema de las aves porque lo detectan y no lo consumen el agua el espacio suficiente y en esto termino con el cierro con lo del papel el papel también contribuye con esto de que les decía para mantener un poco la cama seca normalmente vienen todavía con una cuando se empiezan a hidratar la primera materia fecal es bien líquida y bueno más vale cambiar el papel que tienen que cambiar una cama la viruta a veces se consigue a veces no a veces te la venden a veces te estafan a veces pero bueno y con respecto a la a la a la alimentación les hablaba de la estructura tienen que desarrollar una estructura lo que se llama la estructura osteomuscular óseo y hueso y músculo fíjense que tiene que armarse como un animal robusto y grande como viene y eso es tiene un requerimiento de el músculo particularmente se forma con un alto porcentaje de proteína ustedes saben que la proteína dentro de los nutrientes es la que está en cargada de generar la estructura normalmente los alimentos balanceados el que ha criado pollo siempre puede ver la diferencia entre el costo del alimento iniciador que el de engorde el alimento iniciador tiene un alto contenido de proteína que normalmente lo hacen con la soja y sus derivados aceite de soja pellet de soja distintas alternativas para cubrir ese porcentaje la estructura la estructura que el alimento que él necesita es específico para pavos y menciono esto por una cuestión de que el pavo tiene este requerimiento tiene un requerimiento de 27 29 por ciento de proteína en el alimento que consume y el pollito por ejemplo tiene un requerimiento de 22 o 23 y con esto lo que les quiero decir es que no alimenten no no les voy a decir lo que tienen que hacer pero digo a lo que voy es que si lo pretenden alimentar con alimento balanceado de pollo lo más probable bueno en una época venía con un antico un coxidio un antiparasitario para los coxidios que se llamaba salinomicina y a veces en las fábricas le metían al al alimento balanceado lo mismo al del pavo y para el pavo es tóxico ahora me entiendo que ya no se está usando la salinomicina en algunos lugares pero bueno lo concreto es que si yo alimento con este requerimiento de proteína si yo alimento con con alimento de pollo lo que voy a lograr si bien no no cubre sus requerimientos no voy a lograr el potencial ese periodo de crecimiento de crecimiento tiene la potencialidad de aumentar el tamaño entre 3 y 4 veces del tamaño nacido un pavito recién nacido pesa 70 gramos 60-70 gramos y puede triplicar o cuatriplicar en unos 15 días el tamaño el tamaño y el peso eso está en función del desarrollo osteomuscular y de los órganos por eso es la etapa de inicio en caso de que esa proteína no sea lograda ustedes van a encontrar que se van a encontrar con que el pavito es más sensible si no murió está susceptible a enfermedades porque no sólo que su cuerpo no desarrolló sino que se desarrolló un pollito más petizón más débil y más susceptible a todo lo que pueda haber en el ambiente para esto supervisión constante esto las primeras dos semanas deben estar cansados de verlo los que los que nos escuchan que es el el círculo este el el de afuera es el corralito que veíamos el rodete círculo o corral con donde uno por observación por ahí no necesita un termómetro en el en el o no tiene la posibilidad de tener un termómetro en el galpón pero puede ver esto que está en gris sería la fuente de calor le suelen llamar criadora pero criadora campana le y estos esto que vienen acá son los pavitos cuando el ambiente está muy frío fíjense como se amontonan alrededor de la fuente de calor cuando es adecuado el pavito hace como un chistido cuando está bien de buen humor y parámetro de bienestar de animales el pavito cuando tiene frío como cualquier bebé lo que hace es llorar tienen un piar muy agudo si lo escuchan piando fuerte 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 y más si son más de 10 hemos llegado a traer en un vehículo 700 tienen frío en el transporte son ensordecedores luz brillante acá cuando dice luz no se refiere a la luz a que tengan luz sino a un flash de luz no voy a seguir contando anécdotas pero bueno una oportunidad un un operario se olvidó el celular lo fue a buscar la noche al lugar donde estaban los animales dejó la camioneta con las luces prendidas y pasaron estas cosas enfocando el galvón el ruido se amontonan si hubiera acá si no hubiera un círculo estarían todos amontonados en un ángulo cuando hace demasiado calor se van lejos y esto es lo que hacen cuando hay una corriente de aire vuelvo a decir perdón no te quiero interrumpir ya casi estamos pisando las dos horas de la capacitación y no sé si pudimos avanzar creo que gran parte de todas maneras avisarle a los antes de que se vayan se han retirado algunos nos han avisado nos han pedido un correo también lo dejamos en el chat para consultas avisarle que probablemente el martes 24 va a ser el segundo encuentro pero por ahí como para ir cerrando los últimos minutos Horacio listo gracias bueno ustedes pueden utilizar oído olfato este material lo pueden tener yo no no tengo problema esto lo pueden conseguir a través de cualquier agencia o por un correo que se puede les puedo mandar la presentación no es para mí no es mía no la hice para mí bueno por los órganos y bueno lo último hay después de la eclosión esto es una incubadora casera los momentos de nacimiento transporte acá hay urgencia cuanto antes esté en este lugar por eso ustedes lo tienen que tener preparado antes de que llegue el pavito cuando antes estén en este lugar más fácil va a ser que ellos maduren y que se estabilicen se adapten y que el inicio sea adecuado fíjense acá está lo que tienen que sufrir el parto el pasaje de 80% de humedad relativa 60-70 y lo tienen que esperar una ventilación con una calidad determinada del aire una humedad relativa la calidad del aire ya la hemos mencionado una humedad relativa se humedifica a veces se puede poner la humedad relativa no la va a dar un balde porque un balde de agua y si ponen recipientes para humedecer el lugar tengan mucho cuidado porque el pavito en su torpeza lo que hace es meterse al agua y el pavito mojado pavito frío es pavito muerto la 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 campana se suele orientar así porque la irradiación el calor abarca de los 39 grados acá dice 32-35 que es el 35 que es lo que tiene que tener el pavito a la altura de él la la campana al estar acá a una altura de un metro un metro cincuenta aproximadamente lo que hace es tener una variación y al estar inclinada tener así como un radio de de calor que va desde los 39 grados hasta los 27-28 digo ellos si tienen mucho calor se van a ir a un lugar un poco más cálido si están estabilizados o se volverán ahí una cosa importante como último y ya lo le hago el cierre el tomen nota de las cosas sean si ocurren problemas anótenlos si cambiaron el alimento el día que compraron el alimento el día que digo tengan un cuaderno de novedades de quién fue a darle a comer ese día digo porque después llaman al veterinario o le mandan por whatsapp una foto de un pavo muerto que uno no puede hacer nada sin datos yo qué te puedo decir de esto que me mandas si van a consultar a un veterinario no le manden una foto estática ¿por qué? porque hay muchas condiciones es veterinario no es no es mago no 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 es adivino hoy los celulares tienen la misma posibilidad de sacar fotos que de hacer videos cortos de de unos segundos quizás donde se vea si está solo si está con si el resto está igual donde se vea el entorno donde se pueda ver el estado del piso donde se pueda ver el estado del ambiente la iluminación digo hay varios parámetros que uno puede evaluar sin ir pero digo muchas veces la foto no ayuda en nada nosotros no no podemos ayudar demasiado porque una foto no conduce a nada y eso y la toma de notas que si a mí me pasó tal vez digo sirve para uno y sirve para ser solidario también cuando le pasa a un compañero del grupo decir ah ¿sabes qué? a mí me dieron que tenía que hacerle esto y esto y lo tengo anotado es un buen recurso es un tip para manejarse y para gestionar la calidad de la casa les agradezco muchísimo el tiempo la escucha así que bueno agradecerles invitarlos por ahí para el próximo encuentro este martes 24 los que los que a ver se sigue sumando gente un poco tarde vamos a sumarlo ahí y a ver tal vez hay algún espacio para preguntas ahí si tenés un tiempito Horacio muchas gracias nos dicen muy buena la capacitación Fernando de Río Negro mil gracias por tanta información tanto tanta información que brindaste Horacio pero también tanto que hay para seguir charlando ¿no? me quedó una gran parte no alcancé pero es inevitable por ahí hay determinadas cosas que es como cuando uno va al campo porque te llaman porque la gallina gallina están poniendo menos huevo y uno empieza a caminar y ves esto y ves el otro y ves el otro y tenés la posibilidad de sugerir cosas para que no le pasen otras cosas entonces a veces la charla y el anecdotario es necesario y yo creo que es importante también me resulta muy importante si quieren hacer alguna pregunta algo que no quedó claro o algo que quieran saber y que no he dicho y que yo les pueda responder con gusto así es si alguien quiere que le habilitemos el micrófono nos pone ahí en participar nos levanta la manito y le podemos habilitar el micrófono creo que Horacio estás compartiendo pantalla todavía podés deshabilitarlo eso a ver no sé cómo se hace muy bien Horacio vamos a escribir acá en el chat tu correo electrónico es cantaro punto Horacio arroba arroba inta punto go punto ar ahí lo vamos a dejar enviado en el chat por si alguien quiere hacer alguna consulta ampliar alguna alguna consulta que haya quedado por ahí de todas maneras vamos a seguir con otro espacio de capacitación a través de los técnicos con los que ya supieron de esta capacitación vamos a estar brindando difusión sobre el segundo encuentro que tal vez sea la semana que viene no la otra es decir el día 24 habíamos dicho jueves martes 24 tal vez de ahora de octubre bueno María Rocha nos pregunta dónde se pueden adquirir los pavitos María creo que es de Río Negro bueno se pueden acercar tal vez al centro de multiplicación allí de Alto Valle de Guerrico consultar ahí por Soledad Urraza después de última nos escriben a los correos les brindamos los teléfonos y si llega a haber alguna disponibilidad de pavitos por ahí los van a poder adquirir seguramente o a través de algún técnico de alguna agencia de las agencias de INTA muy bien Horacio será hasta el próximo encuentro entonces y a todos los que se quieran acercar también tenemos cartilla y más información esta presentación para brindarles por correo electrónico así que aquellos que quieran acceder a más información lo pueden hacer a través de los técnicos de INTA de su agencia más cercana o a través de los correos electrónicos que les brindamos de manera digital les podemos hacer llegar el material de la capacitación y también una cartilla que ha elaborado Horacio ya hace un tiempo que es muy completa muy nuestra de nuestra zona muy adecuada a la producción de pagos aquí de la región así que bueno nuevamente gracias Horacio y gracias a todos los presentes hasta el próximo encuentro una más lo último ahora que mencionas la cartilla la cartilla está escrita en el 2010 hay cosas que estamos escribiendo para reeditarla pero como base puede servir pero además en la página de INTA Alto Valle hay una calculadora para que quieras jugar un poquito con los números hay una calculadora se accede gratis no no está en la página de INTA Alto Valle es una yo lo tengo en la presentación el link pero bueno uno se puede puede calcular si pretende armar un proyecto cuánto le puede salir cómo se puede proyectar cómo puede sacar números digamos con esa calculadora que está específicamente planteada para esta actividad de producción de pagos seguramente que van a tener que actualizar precios porque esa calculadora está también hecha en otro momento económico del país y del mundo bueno muchísimas gracias hasta el próximo encuentro y fue un placer muy bien a los que nos brindaron ahí sus correos les vamos que nos piden información les vamos allá los fui registrando les vamos a estar enviando y a los que por ahí quieran también la información nos pueden escribir al correo nuestro ahí lo anotamos ribera.luciano.gob.ar o cantaro.horacio.gob.ar